Mira, mira niña rosa Es un sitio peligroso, Rosita Y te vas a espinar, Rosita Ten cuidado, muchacha Ten cuidado, morena No juegues por ese lado Pues te agarran la candela Ten cuidado, muchacha Ten cuidado, morena No juegues por ese lado Pues te agarran la candela Nena ten cuidado Que te agarra el coco Esa es una bulla Muy poquito a poco Nena ten cuidado Que te agarra el coco Esa es una bulla Muy poquito a poco Cuidado con el nopal Cuidado con el nopal Cuidado con el nopal Cuidado con el nopal Ha pasado mucho tiempo Ya nopal nunca volvió Ha pasado mucho tiempo Ya nopal nunca volvió Y hoy llora la niña rosa Su falta de precaución Y hoy llora la niña rosa Su falta de precaución Morena Ten cuidado, muchacha Que te ha pasado, morena No hay sonrisa en tu mirada Pues te agarran la candela ¿Qué ha pasado, muchacha? Que te ha pasado, morena No hay sonrisa en tu mirada Pues te agarran la candela Nena ten cuidado Que te agarra el coco Esa es una bulla Muy poquito a poco Música Cuidado con el nopal Música Cuidado con el nopal Música Te va a apoyar Música 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 Música